Horóscopo de cáncer para hoy, martes, 11 de junio de 2024. De una decisión que hoy tomarás dependerá buena parte del futuro que te espera, así que procura no hacerlo a la ligera. No obstante, saldrás airoso de todo lo que te propongas. No creas todo lo que ves en la televisión, fíate más de los testimonios y opiniones de las personas que tienes cerca y conoces. Los intereses pueden mediatizar los mensajes que recibes. Tengas o no tengas pareja estable, tus relaciones sentimentales se refuerzan mucho con lazos que tardarán largo tiempo en debilitarse. Tus amigos te tienen guardada una sorpresa. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.